Hola, mi nombre es Jorge Andrés Botero. Tengo una compañía que se llama Septima Films. Hago películas desde el 2006, he hecho varias películas de ficción, entre ellas La Playa DC, X500, NN, y ahorita estoy lanzando mi primer documental como director, que se llama Después de Norma, iba a estar seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Es muy importante hoy en día que haya formación de públicos en el audiovisual, que la gente entienda que existe un nuevo cine colombiano, que desde los colegios la gente entienda que las películas son una herramienta para mostrar la realidad nacional, al igual que la literatura o que la música, y que se apropie de esas herramientas para que cada vez más las nuevas generaciones consuman cine colombiano sin miedo y sin pena, digamos, y simultáneamente que la gente que consume cine no se meta en esa camisa de que el cine colombiano es lo mismo porque ya no es más de lo mismo y que le dé la oportunidad a las películas cuando están en cartelera para ir a verlas y acompañarlas, que es el momento en el que la película realmente, digamos, nace ante un público. Quienes producimos cine colombiano finalmente somos quienes generamos empleo en la industria, unos más, otros menos, pero pues al final somos los encargados de mover una industria que cada vez más es importante para la economía colombiana. Solo viendo cine colombiano es que la industria se fortalecerá y al mismo tiempo pues es la manera como nos narramos como país. Entonces es muy importante que la gente vaya a ver cine colombiano durante las dos semanas que la película está en cartelera y que se dé cuenta que el cine colombiano hoy en día es mucho más. Gracias. 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 Gracias.